¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! Récord de migrantes, récord de inmigrantes, récord de muertos, récord de guerras. A mi vida quien bate, récord de ventas, récord de sequías, hectáreas destruidas, récord de frío, récord de calor, récord de emisiones, de feodos. Y yo estoy batiendo todos los récords de odio y de desprecio hacia el mundo entero. Y yo estoy batiendo todos los récords de odio y de desprecio hacia el mundo entero. Récord de parados, récord de desahucios, récord de españoles muchimillonarios, récord de millones defraudados. Récord de goles, récord de espectadores, récord de anuncios, récord de canales. Récord de estúpidos y retrasos mentales. Y yo estoy batiendo todos los récords de odio y de desprecio hacia el mundo entero. Y yo estoy batiendo todos los récords de odio y de desprecio hacia el mundo entero. Récord, 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 ré Gracias por ver el video.